DJ Alonso Ríos Levanta la mano, gira la cabeza, mueve la cintura, deja la pereza Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos Báilalo como te da la gana DJ Alonso Ríos 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 Si no quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se deja no me narra No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mi latido Es que me gusta todo de ti Debo a tu paz Debo al decido Es que me gusta todo de ti Pitcher Alonso Ríos Es que me gusta todo de ti 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 Pitcher Alonso Ríos And I got my goalie But we know how I feel Yo what's the deal My life like taking a limonous pill How grand a two Come to Brazil Up on the hill How how I feel How grand a two Come to Brazil Up on the hill Yo lo sabía y tenía lo que quería Ella cantaba y jugaba y la se escondía Ella era la mía La mía tranquila DJ Alonso Ríos 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 ¡Suscríbete! 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 DJ Alonso Ríos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!